Música Estamos en Colonia Segovia, en el barrio Santa Rita, ubicado en la calle Milagros de dicha localidad. Inaugurando el nuevo merendero, Santa Rita. Buenas tardes, mi nombre es Ana Ría, estamos pidiendo donaciones para nuestro merendero, más de 150 niños se están comiendo de acá del merendero, desde ya muchísimas gracias por toda su ayuda. Vecinos del lugar, con donaciones propias que se encuentran en Colonia Segovia, están haciendo el primer mérito para comenzar este día. Desde Mendoza, para Canal Giramundo TV. Música